Música Caballero, caballero, para montar a mi mula Yo ando buscando un carrito, no lo quiero ligerito Porque es muy grande mi mula Porque es muy grande mi mula Habrá mula majadera y en resabio hay un millón Pero la mía es herrera y no sirve pa' carretón Pero la mía es herrera y no sirve pa' carretón Alala, 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 alala La mula que patea, patala, no sirve pa' carretón Esa mula majadera, patala, la mula que no va a la escuela Patala, inye, inyeito, patala, oye como cocodea Patala, si te quieres divertir, patala, todo el día en un derroche Patala, venga a bailar con mi mula Patala, y gozarás toda la noche Patala, pero mátala, mátala, mátala Anda camina mula, camina Patala, mátala, mátala Patala, mátala, mátala Mátala, mátala Mátala, mátala Mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mira cómo vas a ver, mátala Oye la mula se tambalea, mátala Mátala, 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 mátala Habrá mula majadera, mátala En recebia hay un millón, mátala Pero la mía es herrera, mátala Y no sirve pa' carretón, mátala Y no hay na' caína, mátala Mátala, 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 mátala Mátala, mátala, mátala Anda la bala ropa, mátala Mátala, 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 mátala Mátala, mátala, mátala